¿Cómo ha sido tu proceso para llegar a ser psicólogo del primer equipo de Levante? Muy bien, bueno, es un proceso un poco, bueno, me viene la palabra raro, no diría a lo mejor raro, pero sí que puede parecer sorprendente de cómo inicio a donde estoy en este momento, porque mi formación inicial es ingeniero de caminos, yo trabajaba de director de un puerto marítimo aquí en Valencia, que es Sagunto, y bueno, en el año 2004, nada más acabar mi formación ingeniero de caminos, hice un máster y la especialidad de recursos humanos me sorprendió, me encantó, porque vengo de una carrera muy matemática y que no se había visto esa parte de personas, y a partir de ahí empiezo a tener una pasión por los recursos humanos, por las conductas, los comportamientos, las formas de pensar, e intento profundizar con un curso de coaching. Me sigue gustando, me encanta lo que estoy viendo y entonces ya dedico, decido profundizar de verdad y formarme y hacer la carrera de psicología y especializarme en deporte, luego con un máster. ¿Cómo llego al Levante? Pues bueno, empiezo a trabajar de forma individual, empiezo a trabajar con jugadores individualmente, recuerdo que empecé en un equipo precisamente del puerto que os hablo que dirigía, en el puerto de Sagunto había un equipo en tercera, y bueno, siempre necesitamos a alguien que nos dé la oportunidad, y en ese momento el presidente del club de tercera era práctico en el puerto, era el que, digamos, aparca los barcos en el puerto, el que los atraca. Me da la oportunidad de presentarme al equipo y decir, pues los jugadores que están interesados, aquí está esta figura y ellos que se la paguen y ellos que contraten. Y la verdad que empieza a ir muy bien, empieza el boca a oreja, y bueno, esa persona, digamos, es la que me abre ahí la puerta, y el boca a oreja hace que llegues a un jugador de primera división. En primera división ese jugador, la verdad que, pues también le va muy bien, sigue con el boca a oreja, llegamos a un jugador que puedo decir su nombre, porque le tengo mucho que agradecer, que es Jaume Costa, que ya lo hace público en este caso, que trabaja conmigo, sigue ese boca a oreja, y llega un momento, temporada 16-17, que, pues en ese momento ya estaba yo con tres jugadores del primer equipo del Villarreal, dos del primer equipo del Real Madrid, uno del primer equipo del Levante, uno del filial del Levante, uno del filial del Valencia, bueno, de segunda B varios, y ese es, bueno, yo ya llevaba tiempo que decía, esto ya, lo ideal llevarlo al otro nivel sería trabajar en un equipo, no al jugador individualmente buscar su máximo rendimiento, sino ayudar a los entrenadores a que a través de ellos, y en la interacción propia mía con los jugadores, pues esto trascienda a un equipo. Entiendo que, bueno, con los jugadores que estaban en Madrid, bueno, lejos de Valencia, pues era mediante llamadas... No, no, viajaba yo allí, la verdad que, además, ese año que te digo, temporada 16-17, la recuerdo difícil, porque, claro, compatibilizaba además mi anterior trabajo, y era de levantarme, pues eso, 6 de la mañana, empezar a trabajar a tope, cogerme luego el AVE a Madrid, creo que era a las 3 y 40, algo así, llegar a Madrid a hacer dos sesiones, volver en el último AVE, complicado, a Villarreal también iba yo en mi coche, era un año bastante complicado, y luego, pues, como te digo, esa temporada llevaba uno del primer equipo del Levante y uno del filial, y, pues, el chaval, que ahora está jugando en segunda, le va muy bien, empieza a hablar de mí, y en ese momento el filial del Levante estaba a falta de 5 o 6 jornadas de liga para descender a tercera división desde segunda B, y ahí empiezo a tener interacciones con presidente y dirección deportiva, la posibilidad de ayudar al equipo en ese momento, esas 5 o 6 jornadas, y al final no surge, al final no se lleva a cabo, una gran decepción por mi parte, pero, bueno, ya estaba el contacto hecho, y al año, ese mismo año, el equipo acaba bajando, y el año siguiente, ya inicia temporada en tercera división, se incorpora Paco López como entrenador de ese equipo de tercera, y me proponen, ya con el visto bueno de Paco, entrar al cuerpo técnico de ese equipo de tercera, y a partir de ahí, pues, bueno, ya la historia es que voy con Paco López en el cuerpo técnico, en el mes de enero-febrero, pasamos a, bueno, un poquito antes yo, a primer equipo, que estaba en una situación complicada, estoy dos años, esas dos temporadas seguidas, en el cuerpo técnico, y en el día a día, con Paco López y su cuerpo técnico, y a partir de la tercera temporada, ya el Levante decide, esta figura, que ve que tiene una cierta relevancia, y que puede ayudar, extenderla a 5 equipos, y crear un departamento específico, entonces, digamos, que salgo de ese cuerpo técnico, se crea el departamento de psicología de alto rendimiento, en el que estamos ya dos psicólogos, y trabajamos para el primer equipo masculino, primer equipo femenino, el filial, el juvenil de último año, división de honor, y el fútbol sala, entonces, esa ha sido un poco la evolución. Sí, hablábamos fuera de cámaras, un poco antes de empezar la entrevista, que, bueno, por lo que cuentas ese departamento, es bastante novedoso en el fútbol profesional y amateur, también. ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué labores tienes que hacer? ¿Y cómo se ha construido esa...? Sí, pues nosotros, como te digo, son 5 equipos, en este momento somos 2 psicólogos, y cada año, en prácticas, nos viene a ayudar a alguien, que nos aporta muchísimo, nosotros también tratamos de aportarle a él, para que siga creciendo esta figura, y un poco la visión que tenemos de ella. Un día, pues nos repartimos para ver entrenamiento, por supuesto, primero observación de conductas y comportamientos en el entrenamiento, para después poder tener una opinión del día a día de los futbolistas, y cuando tienes la interacción con el jugador o la jugadora, que él sepa que la has visto, que tú le comentas algo concreto que ha pasado en entrenamientos, que luego, a partir de ahí, hacemos lo mismo en partidos, además, con el analista en entrenamiento y en partidos, con la plataforma de MediaCoach, que nos permite descargar el partido, pues hacemos cortes de vídeo, como haría un analista, pero nosotros desde nuestro área, cómo gestiona el jugador el error, qué hacen sus primeras dos acciones después de haberse equivocado, con qué pose corporal salta al campo, cuál es su nivel de activación desde fuera, cada vez que hay un reinicio, ¿vale? Para mí me parece muy importante los momentos antes de que pita al árbitro el inicio, qué está haciendo el jugador, cómo se comporta, momentos en un balón parado ofensivo o defensivo, todo esto es observación y luego cortes de vídeo, que o bien a través del míster o bien nosotros directamente con el jugador vemos. Entonces eso es una tarea. La otra tarea en el día a día, cuando acaba el entrenamiento y antes de empezar el entrenamiento, son ya las sesiones individuales con las jugadoras o los jugadores, individuales con ella, trato individual e individualizado, y luego le proponemos al míster también o él nos propone a nosotros sesiones grupales si hay algo que trabajar específico, que hemos detectado o que él ha detectado y quiere que le echemos una mano. Hablabas, bueno, del lenguaje corporal, como uno de ese análisis de los partidos, no sé si nos puedes dar alguna clave o algún método para que gente amateur, entrenadores, preparadores físicos, gente que está trabajando con los jugadores, pues pueda detectar y que consideres tú que sean clave. Sí, a ver, la comunicación no verbal, por así decir, aislada, aporta, pero no es una panacea, pero para mí es dentro de un paquete que sería la gestión emocional, es decir, sí que se sabe que una emoción tiene, es decir, yo ahora te puedo decir, ponte alegre o ponte con miedo, tú, ostras, con miedo, es difícil, pero cuando ya entramos al detalle vemos que en una emoción siempre hay tres componentes, que son comunicación no verbal, cada emoción tiene una comunicación no verbal determinada, pues la tristeza, típicos labios hacia abajo, el volumen de voz va hacia abajo, los hombros, todo hacia abajo, por así decir, nivel de activación bajo, la tristeza, digamos, que lo que quiere, por así decir, es dejarte sin fuerzas para favorecer la introspección, no quiere que te estés con energía para hacer algo, sino que quiere que te sientes y que te pongas a pensar, que te está pasando porque puedes cambiar de estrategia, tienes que hacer algo de forma distinta, favorece mucho la introspección. En momentos que la introspección es buena, aunque se hable de tristeza. Claro, pero no compitiendo, claro. O sea, a lo que voy es, tienes la comunicación no verbal, cada emoción, tiene una forma de pensamiento, incluso una memoria, que se llama memoria congruente con el estado de ánimo, de forma que si tu estado de ánimo es triste y te digo, primer recuerdo que te viene de la temporada pasada, lo normal es que si tú no fuerzas te venga uno triste, y luego tiene lo que se llama el correlato neurofisiológico, que es un nivel de activación, una energía determinada, como decíamos, una tensión muscular, un ritmo respiratorio. Entonces, te digo todo esto por la comunicación no verbal, cuando queremos variar la intensidad de una emoción, o incluso hacer algo para cambiar el estado de ánimo, la comunicación no verbal entra dentro de ese paquete. Entonces, por ejemplo, una persona que está en un momento de poca confianza o de inseguridad, ¿qué solemos hacer? Pues mira, la emoción está comandada, digo yo, desde el sistema límbico, que es una parte del cerebro que es un sistema primitivo, de hace miles de años, el cerebro no se ha cogido el que teníamos hace 10.000 años, se ha quitado y se ha puesto el neocórtex, sino que ha ido creciendo por capas. Entonces, en ese cerebro primitivo que comanda la emoción, claro, somos animales ahí, entonces, ¿qué hace un animal cuando está inseguro? Protegerse las partes débiles, porque un animal no está inseguro porque voy a fallar un control, la inseguridad es me van a atacar. Entonces, partes débiles, irregular, flancos laterales y genitales. Entonces, pues cuando ya sabemos un poco de esto, te das cuenta que la persona insegura, ¿qué quiere? De protegerse. Entonces, en vez de estar así, haz pum, para proteger el yugular, pum, pum. ¿Vale? Entonces, lo que decimos comúnmente, te haces pequeño. Vienes aquí, te encorvas, en el vestuario te vas hacia una pared para tú desde aquí vigilar y saber que por detrás no te van a atacar. Son un montón de conductas y comportamientos que de lo que tratamos es que el jugador tome conciencia y que luego en el campo se ve mucho. O sea, esto que acabo de decir yo se ve después de un error como pum, la tendencia. Entonces, un poco es, dentro de un paquete muy amplio, empezar a tomar conciencia de qué hago y de qué puedo hacer. ¿Vale? Y de cómo tener esta postura durante unos segundos me hace ver un poco distinto. Ya la entrevista, ya te veo yo diferente, ¿vale? Que si me pongo así. Pero, repito, es dentro de un paquete. No basta con ponerme así. Si yo aquí estoy pensando, me van a dar por todos los lados. Claro, digamos que hay que interiorizar esa posición y al final, bueno, la fisiología afecta también a la mente, ¿no? Pero se trata de actuar, comunicación nueva, fisiología, tú también puedes actuar en tu respiración, en tu tensión muscular y pensamiento, ¿vale? Que estoy pensando y ese pensamiento me ayuda a lo que estoy a punto de hacer. Si me ayuda, me lo quedo adelante, que no. Tengo que hacer algo. No podemos estar supervisando nuestros pensamientos todo un día. Eso es imposible. Y todos tenemos pensamientos automáticos. Todos, que te vienen de repente a la conciencia. Durante un día es agotador. Pero yo siempre trato de decirle a los jugadores, pero 90 minutos que dura un partido, creo que sí que tenemos que educarnos a hacerlo. Tenemos que educarnos a tomar conciencia de qué estoy pensando. Y una vez he tomado conciencia, la siguiente pregunta es, ¿me ayuda esto a lo que estoy a punto de hacer? Sí, me lo quedo. No, no tengo gol. Vaya mierda de partido. No me ayuda, tío. Eso no me ayuda. Lo tengo que cambiar. Luego ya llegaré a casa y como no soy una máquina, sí que saco todo, sí que... Pero compitiendo tenemos que intentar darle herramientas al jugador para que no se deje arrastrar por el pensamiento que en ese momento viene. Y hablando de esas herramientas y que comentabas que, bueno, que hacías esas reuniones personales, viendo que trabajáis este tipo de cosas. Eso es. ¿Y cómo sería una estructura de sesión tipo con un jugador a nivel individual? Sí. A ver, siempre hay un primer espacio en el que él, bueno, siempre es el jefe, ¿no? Pero quiero decir, tiene totalmente el protagonismo, entra... Porque también es importante resaltar que para nosotros esto es una herramienta potenciadora y es un entrenamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es simplemente voy a verte, en este caso Juan Miguel, porque me pasa algo. Tú no vas a entrenar solo cuando te pasa algo. Tú entrenas todos los días. Y hoy entrenas la presión alta, hoy entrenas... No es porque tengamos problemas de que no hagamos bien la presión alta. Es que hay que entrenarlo para el siguiente rival. Entonces esto un poco, la cultura que tratamos de poner nosotros es que esto es potenciador, es una forma de entrenamiento y... Y, hombre, lo normal es que vengas. No es obligado, pero... Y ellos vienen, ¿vale? Porque se dan cuenta que está dando herramientas, ¿vale? Entonces sí que es verdad que hay una primera parte que... Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal tus últimos partidos? Y el jugador te va contando y en función de eso vamos tirando, ¿vale? Que él tiene algo concreto que quiere comentar, pero que llega un momento que, bueno, pues ya está, han pasado 15, 20 minutos y ya no hay nada concreto, simplemente hemos comentado, pues nosotros tenemos, digamos ya ahí, oye, pues yo te quiero contar esta herramienta. Ya está. Tú la coges o no la coges. Concentración. Mira, pues creo que puedes utilizar esta herramienta para concentrarte. Luego el jugador la tendrá ahí y otro día se acordará. Igual sí que la emplea ese día. Entonces se ve como una parte más del entrenamiento que hoy nos toca concentración. Mañana nos toca gestión del error. Mañana inteligencia emocional. Mañana confianza. Esa es un poco la forma de trabajo. Y comentas que, bueno, que es parte del entrenamiento, ¿se tiene en cuenta esa carga de la sesión en el entrenamiento? Como parte de entrenamiento, supongo que habrá una relación entre un equipo multidisciplinar, que hablaréis con preparadores físicos, nutricionistas, fisioterapeutas. Sí, al final eso depende en la estructura del club, dónde está la figura. Si está en el cuerpo técnico, por ejemplo, claro, está participando todos los días de todas las actividades de entrenamiento, está dando su opinión desde el punto de vista psicológico de la tarea, puede hasta cierto punto medir la fatiga cognitiva que va a conllevar cada tarea, la carga cognitiva. Digo hasta cierto punto porque es verdad que hasta donde yo sé no hay aún una herramienta que sería súper útil que nos permitiera medir de verdad objetivamente carga cognitiva del jugador hoy. Eso no existe. Entonces sí que es verdad que tenemos que ir más a la subjetiva de cómo se está sintiendo el jugador. Repito, si estás en el cuerpo técnico, eso es un poco la forma. Si no, en este caso, nosotros ahora ya que estamos en club, lo que tenemos es una relación todos los días, como vamos al entrenamiento con el entrenador. Y a partir de ahí es conforme vamos viendo nuestra percepción, la percepción del míster y luego encima tenemos la del jugador también, con lo cual es 360, por así decir. Hablas mucho también de temas emocionales, obviamente influye en mayor medida en el jugador. Ahora está muy de moda el mindfulness y técnicas de estar presente. No sé si aplicáis ese tipo de técnicas, si nos puedes contar un poco acerca de eso, qué beneficios tiene. Sí, al final mindfulness es la técnica de atención plena. Y nosotros lo utilizamos como una herramienta más de las que utilizamos en este caso. Nosotros lo dedicamos para la concentración, cuando hablamos de concentración. Y también lo que te he comentado antes de pensamientos, porque al final mindfulness o la meditación, a veces la noción con la que vamos las personas es mindfulness es quedarme aquí ahora sentado, cerrar los ojos y dejar la mente en blanco. Y bajo mi punto de vista no es eso. Es decir, tú cuando hagas eso, va a haber una serie de pensamientos que van a venir a tu conciencia, ¿vale? Eso va a pasar, tú no vas a dejar la mente en blanco. Y muchas veces la gente se deja la meditación al mindfulness porque se frustra de ver que no lo consigue. No es eso, es yo me siento, van a venir pensamientos a mi conciencia. Y la clave aquí es que no me aferro a ellos, que me doy cuenta que yo no soy mis pensamientos, que me doy cuenta que me ha venido esto, pero que lo dejo ir y vuelvo a mi respiración en este caso. Y me viene otro y no me lo quedo. Sí, vale, pero lo dejo ir, ¿vale? Entonces, nos gusta mucho porque te ayuda a meterte en el aquí y ahora, ¿vale? Todo lo que esté conectado con tu respiración, y eso lo hablamos muchísimo, te conecta con el aquí y ahora. Entonces, al jugador estar en el campo y oír su respiración le va a conectar con el aquí y ahora, le va a recordar este trabajo y le va a recordar que no se tiene que dejar llevar por el pensamiento que viene. Que ha venido un pensamiento de hoy no me voy de nadie, pero que no eres tu pensamiento, que déjalo pasar, que la siguiente acción veremos. Entonces, sí que es una técnica, no te diría que profundizamos muchísimo, pero sí que la utilizamos como una herramienta más. Vale, de acuerdo. También comentabas un poco acerca de cómo estos pensamientos, la mente, cómo afecta al cuerpo. ¿En qué relación puede tener con las lesiones de los jugadores este tipo de estrés, presión? A ver, esto también hay literatura al respecto, lógicamente. Yo siempre cuando hablamos del área de psicología, yo creo que dentro del fútbol está la parte física, condicional, que se trabaja la parte táctica, la parte técnica, y luego hay un pilar para mí igual de importante que estos, que es la parte mental o psicológica. Que, por desgracia, creo yo que no se está trabajando igual. Y que creo que todas estas áreas entre sí se influyen las unas a las otras. Yo me lo llevo a mi mundo, que es la psicología. Tú, a nivel psicológico, puedes estar afectando tácticamente, físicamente y técnicamente. Ejemplo, un jugador que dentro del campo, si pudiéramos poner la pausa, entrenador y jugador coinciden en que, mira, ahora, ostras, aquí tal como está situado nuestro equipo y el rival, aquí toca un pase rompiendo líneas, ¿vale? Y están todos de acuerdo. Y el jugador tiene la capacidad técnica para hacerlo y táctica para darse cuenta en el campo. Pero en el momento de tomar la decisión en el campo, se ve afectado anímicamente, porque sus dos anteriores acciones ha intentado romper líneas, han robado, ¿vale? Entonces, aunque ve ese pase, aunque está capacitado para hacerlo, no lo hace, porque anímicamente no se siente preparado. Por lo tanto, ya tenemos que la parte psicológica está incidiendo en una decisión táctica-técnica. Otro ejemplo, mira, en las Olimpiadas Últimas España, la selección española femenina, hay una última acción que dan un pase a una jugadora y la jugadora, en vez de estar aquí y ahora, yo podría decir desde la lejanía, que me puedo equivocar, pero parece que está pensando en la siguiente acción que le toca antes de recibir y antes de recibir el pase se le va, porque ella ya está dando el paso. Pues estando capacitada totalmente para esa acción técnica, como no ha estado en el estímulo relevante del momento, ha fallado una acción técnica, psicología, atención, percepción, concentración. Más ejemplos, una ejecución técnica, tu nivel de activación, que es la energía que tú tienes, es demasiado alto, ¿vale? Y para hacer una acción técnica de forma óptima, tú tienes que estar fluyendo en el deporte, tú tienes que estar suelto, ¿vale? Tienes que estar con energía, pero calmado. Si estás demasiado tenso, esa acción técnica no va a salir bien, te va a faltar precisión. Por lo tanto, estamos influyendo en la parte técnica, la práctica, la física, lo mismo. Tienes un nivel de activación muy alto, ritmo cardíaco muy elevado, respiración agitada, te pegas las dos primeras carreras y no puedes respirar, ¿vale? ¿Por qué te vengo a decir todo esto? Porque es un elemento, es un área más, ni más importante ni menos, esto es importantísimo darse cuenta, pero que es un área más que yo creo que los equipos que empiecen a trabajarla como un área más, van a empezar a tener una ventaja competitiva. Yo lo creo así, lógicamente me dedico a esto, ¿vale? Entonces, por lo que me preguntabas, claro que puede tener un efecto sobre lesiones, sí que puede tenerlo, determinadas lesiones musculares, pues podemos hablar de si ha dormido bien o no y por qué no ha dormido bien, si es por un problema, si es porque no es capaz de quemar la carga de adrenalina del partido, porque ha jugado a las 10 de la noche, además ha tomado mucha cafeína. Podemos hablar eso de si afronta un partido, como decimos, con un nivel de activación tan alto que tiene una tensión muscular demasiado alta, pues es una variable más que incide, es una variable más, ni la más importante ni la menos. Sí, digamos que el rendimiento es multifactorial y en este caso la psicología, pues ayuda un poco a una piedra más en ese rendimiento. Bueno, ya por cambiar un poco de tercio e irnos desde el fútbol profesional un poquito a la cantera, porque entiendo que como coordinador también tienes ese día a día de trato con niños, está muy de moda ahora que las figuras paternas y maternas ejercen bastante presión en muchos niños para que lleguen a profesionales. ¿Cómo tratáis este tema? ¿Qué piensas al respecto? Matizarte primero que nosotros en el Levante en este caso tenemos dos departamentos de psicología, uno que es la escuela, entonces es otro, y como yo te he dicho, el de alto rendimiento que son estos cinco equipos. No es mi área de especialización, sí que es verdad, como te he dicho, dentro de los cinco equipos el juvenil sí que cae dentro de esta área y nos hemos encontrado a veces situaciones pues es verdad, de padres que son demasiado críticos con los chavales o que pueden sin quererlo meter excesiva presión, yo creo que ahí hay una parte que es la deformación a los padres, es decir, yo creo que igual que estábamos diciendo de dar herramientas para ayudar al entrenador a hacer mejor su trabajo, a los jugadores a hacer mejor su trabajo, pues podemos a los padres esas mismas herramientas dárselas y decirle, mira, que cuando hablamos con tu hijo, cuando hablamos de gestión del error, nosotros lo que decimos es esto, por si tú quieres alinearte con esta forma de verlo, entonces ahí hay una parte que creo que sí, a partir de ciertas edades hacia abajo, creo que hay que incluir a los padres en esta faceta de formación y yo creo que hay que invertir tiempo ahí, aunque sea una vez al mes, ¿vale? Cómo vemos la gestión del error, cómo vemos la inteligencia emocional en el fútbol y que ellos les ayudemos porque al final quieren lo mejor para sus hijos y luego herramienta concreta que a mí me haya valido mucho en este caso, como te decía, en el juvenil, sí que recuerdo hace un par de años un jugador que me decía pues que con su padre se estaba deteriorando mucho la relación porque acababa un partido y que hombre, si iba bien, pues más o menos porque le decía lo bueno pero también le decía lo malo y le fastidiaba pero como él salía con confianza porque había ido bien, vale, pero los días que iba mal y que el jugador ya sabía que había hecho un mal partido y luego le recogían la familia y se iban a comer por ahí y claro, el padre le decía todo lo que había visto mal y la comida, según el chaval, pues era un infierno, se resentía la relación por la tarde, no desconectaba y me acuerdo que la herramienta un poco que vimos era la de oye, ¿por qué no te pones de acuerdo con tu padre? yo no hablé con el padre fue el todo y ponéis como que él se desahogue es decir, que él todo lo que te tenga que decir lo grabe en un audio de whatsapp pero no te lo envíe o lo escriba, ¿vale? y ponéis la regla de que cuando acaba el partido no se habla de fútbol y es el día siguiente que hay como una reunión estructurada de oye, ahora vamos a decirnos cómo nos hemos sentido en el partido, cómo me has visto, claro, ya consigues primero no deteriorar la comida familiar, segundo, hablar más en frío, ¿vale? porque muchas veces me lo decían mi padre me ha dicho que se ha puesto el audio él mismo lo ha oído y al día siguiente ya lo ve de otra forma entonces, bueno, pues esa herramienta la lanzo aquí por si alguien la quiere coger solamente la utilizamos con este jugador pero la verdad que le fue bastante bien según me decía bueno, o sea, es un periodo de reflexión, ¿no? para al final antes de dar el feedback digamos, oye, piénsalo y mañana escucha lo que le ibas a decir a tu hijo, ¿no? parece que sí que que conseguimos con eso enfriar un poquito vale, genial pues nada, Juan Miguel ya para terminar última pregunta pues, ¿qué tres libros te han marcado a ti más o que podrías recomendar para alguien que le ha interesado lo que has dicho durante toda la entrevista y diga pues oye, quiero formarme más o quiero conocer más sobre, al respecto sobre estos temas? pues sí, mira, hay tres libros que la verdad que yo recomiendo bastante para entrenadores preparadores físicos hay uno que se llama Fluir en el fútbol de Miguel Fernández editorial fútbol de libro que me encanta que de lo que hablas un poco de cómo estructurar los entrenamientos las tareas de entrenamiento para favorecer que el jugador y el equipo en su conjunto a través del jugador fluya fluir quiere decir ese funcionamiento automático del jugador que todo sale solo que no tiene que estar pensando todo el rato y por lo tanto el entrenamiento tiene mucho más el foco en la tarea y se desarrolla mejor luego está un libro de Imanoli Barrondo que es un coach español está en la Real Sociedad que es la primera vez que la pegué con la izquierda y ese tiene una primera parte que la recomiendo muchísimo a los jugadores como habla mucho de estos pensamientos saboteadores que uno tiene y que le impiden incluso iniciar la acción que tiene pensado hacer porque le dicen no lo vas a conseguir esa primera parte y luego tiene una segunda parte más enfocada a entrenadores que me gusta también y luego está para mí la biblia para el deportista que sería entrenamiento mental de Terry Orlick un psicólogo estadounidense que creo que además compitió él en los Juegos Olímpicos y por lo tanto tiene una mentalidad sabe lo que pasa aquí dentro en un deportista y dan bastantes herramientas muy útiles en ese libro bueno pues nada Juan Miguel podríamos estar hablando todo el día de estos temas te agradezco muchísimo que nos hayas dado la entrevista y nada gracias por tu tiempo y esperamos volver a verte gracias 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 gracias